La palabra el asambleísta Guido Vargas. Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores de la República de nuestro país. Muy buenas tardes con todas y todos. Gracias por otorgarnos la palabra. Como legislador de la provincia de Sucumbíos, es de vital importancia hacer uso de esta palabra para poder también manifestar lo que realmente vive la provincia de Sucumbíos en frontera. Es verdad y esa es la gran realidad que este pueblo querido de Sucumbíos y nuestros pobladores del cordón fronterizo han sido en muchas de las ocasiones sacrificados, han sido inclusive recorridos de sus hogares por este tipo de inclusiones, por este tipo de invasiones que se dan en nuestra provincia de Sucumbíos. Y con todo el respeto y consideración, yo sí voy a hacer énfasis a este proyecto, a este proyecto de ley que se viene brindando el espacio para que protejan o proteger con inmunidad efectivamente a los comisionados que entre comillas se cree que investigaron la realidad de angostura. Eso a nosotros como legisladores y como ciudadanos que vivimos de nuestro sector sí estamos aquí para defender puntualmente los intereses de la Amazonía ecuatoriana y de la frontera. Es así que, ¿quién garantiza efectivamente que esta comisión que investiga efectivamente el caso angostura vaya a garantizar y a decir la realidad en este tema? ¿Quién garantiza esto? Pero para esto nosotros queremos con la anuencia del Parlamento ecuatoriano otorgarles la inmunidad violando la Constitución, violando la Constitución de la República. Por favor, señores jurisconsultos, señores abogados de jurisprudencia y derecho constitucional, yo les invito a que revisemos la Constitución, este humilde amazónico no es abogado, pero yo con todo el respeto y consideración, yo pido que dé lectura, señora Presidenta, a través suyo, a la Secretaría del artículo 216 de la Constitución, si lo faculta, Presidenta, para que vayamos haciendo un análisis que realmente sea de bien para nuestro país, para la paz ecuatoriana. Siga, señor Secretario, por favor. Inmediatamente, señora Presidenta. Artículo 216, Constitución de la República del Ecuador. Para ser designado defensor, defensora o defensor del pueblo, será necesario cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La defensor o defensor del pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad en los términos que establece. Gracias, señor Secretario, compañera Presidenta, compañeros legisladores. Ahí está claro y preciso, no lo digo yo, lo dice la Constitución, para quienes realmente está facultando el fuero de corte, esa es la inmunidad. Pero sin embargo, hoy queremos camuflar de cualquier manera que sea y, señorcitos de la Comisión que investigaron el caso de Angostura, que tiene que estar efectivamente garantizados la tranquilidad, la calma, lo que ni nosotros como legisladores del pueblo que nos han elegido en cada una de las provincias a nivel nacional, a lo mejor ni el fuero de corte nos salva. Muchos han pedido hasta inclusive el levantamiento del fuero de corte para enjuiciarlo acá y eso será justo, compañeros legisladores. Es por eso que este legislador y el bloque de sociedad patriótica jamás vamos a respaldar este ámbito inconstitucional. Es así que como sociedad patriótica, como un hombre campesino, como un hombre fronterizo que hemos vivido el impacto de la guerra, sin culpa a nosotros no podemos darle este espacio. Es por eso que en días anteriores fui parte incondicional del fortalecimiento del proyecto de resolución donde que se declare estado de excepción en todas las provincias amazónicas como son Sucumbíos, Carchim, Babura, Esmeraldas, incluimos a Santo Domingo de los Sáchilas. Porque ahí están los delincuentes, ahí están los delincuentes. A estos hay que capturar, pues. A estos hay que darles como se merecen. Yo por eso, y ojalá mañana me sigan amenazando como siempre me lo han hecho, pero jamás correré, jamás correré. Yo vivo desde la edad de tres años de edad allá, pero jamás vamos a huir porque decimos la verdad. Y vamos ahí a contrarrestar a la delincuencia, vamos a contrarrestar a los insurgentes, a las guerrillas de las FARC, con todo respeto y consideración, sin miedo, porque aquí sí lo vamos a decir, porque aquí los principales actores de todo este proceso son ellos. ¿Quién envió, pues, el primero de marzo que amanezcan ahí en Angostura, en nuestro país? Yo pregunto a los guerrilleros. ¿Quién los envió? ¿Cómo se ingresan a nuestro país libremente? ¿Quién controla el cordón fronterizo? Este ciudadano le dice la verdad al pueblo ecuatoriano. Pero sin duda, sin duda, mañana o pasado me ha de amanecer muerto este ciudadano, pero he de morir por la realidad, pero no para tapar este tipo de cosas. Peor para levantar a lo mejor un voto para que esto sea una ley y que proteja a estos investigadores, que para mí me queda mucha duda, compañera presidenta. Y por eso en el artículo 3, miren lo que dice del proyecto. Dice la comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de agosto de marzo del 2008, tendrá que mantener a absoluta reserva toda información que haya logrado documentarse. ¿Por qué? Pues aquí tienen que rendirnos cuenta esta comisión, por favor. Nosotros somos legisladores y fiscalizadores. Tenemos que nosotros pedirles a que comparezcan, pues. No vamos a votar ciegamente. Aquí tienen que comparecer a que digan qué han hecho. Tienen que entregarnos los informes. Eso quiero saber como legislador amazónico y fronterizo. Pero jamás. Eso sí no se ha hecho llegar. Aquí hay cuatro hojas. Queremos el informe completo. A ver quiénes son los actores principales de este proceso. Y ahí estaremos seguros. El trabajo que lo hicieron realmente fue apegado a la verdad. Pero si no hay esto, ¿de qué verdad podemos hablar? Es así que conciudadanas y conciudadanos... Tiene un minuto, señora asambleísta. Tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Yo sí quiero decirles, compañeros legisladores, que la ley que se suspendió también va apegado a esto. Y esto no se permitió debatir. Porque aquí tiene que haber un amplio debate. ¿Acaso que hay que iniciar un proceso de prueba de cuántos legisladores estamos a favor de esta ley? Aquí tenemos que debatir si es posible las 24 horas del día para que una ley sea realmente construida para el país. Y no solamente con intenciones políticas. ¿Qué pasaría si este gobierno termina los cuatro años, viene otro gobierno, investigamos el proceso y estos de la verdad no han dicho la gran verdad? ¿Cómo quedamos ahí? Ahí viene el problema y la preocupación. Porque no podemos tapar. A esto hay que cogerle en el escenario que sea para que nos diga la gran verdad. Terminó su tiempo, señora asambleísta. Muchas gracias, mi querida presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes.